Nos estamos jugando todos, nos estamos jugando la libertad y nos estamos jugando la democracia. Y así como el gobierno tiene que ser respetuoso de la Constitución y de la Corte... ¡Que viva, Santos! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Los otros órganos del Estado no pueden maltratar los fueros constitucionales del gobierno. El exvicepresidente Francisco Santos propuso un plantón para hoy 17 de febrero contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si nos toca salir a defender a la Corte, a defenderla, nos va a tocar organizarnos a nosotros también. Y si nos toca, y les repito, si nos toca salir a rodear a la Corte, a defenderla. Pero, ¿cuál fue la política que manejó el gobierno cuando Francisco Santos fungió como vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez? Yo tengo que cumplir el deber de presidente de la República. La Corte Suprema de Justicia rechazó la terna presentada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez debido a dificultades en las relaciones entre el Ejecutivo y el Alto Tribunal. Este rechazo llevó a que la Fiscalía quedara en manos del vicefiscal Guillermo Mendoza Diago por 18 meses mientras se resolvían las discrepancias y se nombraba un nuevo fiscal general. Aquí nos mienten y nos mienten y ya tienen la comunidad internacional mintiendo para ver cómo cierran todos los espacios. Y acabamos como Venezuela. Este periodo de incertidumbre y transición se produjo en un contexto donde el proceso de elección del fiscal general enfrentó desafíos significativos, incluyendo las deliberaciones sobre la posibilidad de modificar las ternas propuestas, lo cual ha sido un tema de debate en situaciones similares posteriores. Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada. La ONU y la CIDH le pidieron, empujaron, intervinieron a la Corte y le dijeron, tiene que elegir fiscal. Además, las críticas de Uribe hacia la Corte Suprema de Justicia no se limitaron a este incidente, sino que también se extendieron a otros casos, como las condenas contra sus exministros en el caso de la Yidis Política, donde acusó a la Corte de actuar con parcialidad y de estar influenciada por intereses contrarios a su gobierno. Por intereses de ajenos al interés superior de la nación. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, 2002 a 2010, ha tenido una relación compleja y tensa con la Corte Suprema de Justicia de su país, marcada por investigaciones judiciales, acusaciones y un intenso debate público. Su interacción con el sistema judicial colombiano ha sido un tema recurrente en la política colombiana, reflejando las tensiones entre las instituciones del Estado y los desafíos en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Vamos a ir frente a las oficinas de la ONU a decirles, ustedes respetan a la Corte. Para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados. Porque si respetan a la Corte, respetan a Colombia. Álvaro Uribe Vélez es una figura polarizadora en la historia reciente de Colombia, reconocido tanto por sus políticas de seguridad democrática que buscaron combatir a las guerrillas, como por las controversias que han surgido en torno a su administración y sus aliados políticos. La relación entre Uribe y la Corte Suprema de Justicia ha estado en el centro de esta polarización. Porque si respetan a la Corte, respetan la democracia colombiana. El ataque de Uribe a la Corte, siendo él el jefe de Estado, fue su respuesta a la negativa de la sala plena de esa corporación a elegir al... Porque si respetan a la Corte, respetan las libertades de Colombia. La Corte Suprema de Justicia ha investigado a Uribe y a varios de sus colaboradores más cercanos por diversas acusaciones, incluyendo fraude procesal, soborno de testigos y posibles vínculos con grupos paramilitares. Estas investigaciones se han centrado en determinar la responsabilidad penal de Uribe y sus asociados en delitos que afectan la administración de justicia y la integridad del Estado. Uno de los casos más emblemáticos involucra la investigación por presunto fraude procesal y soborno de testigos en un intento por desacreditar a opositores que lo acusaban de tener vínculos con grupos paramilitares. Esta investigación llevó a que Uribe fuera llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2020. Un hecho sin precedentes para un expresidente colombiano. Respuesta de Uribe y sus seguidores. Uribe y sus seguidores han criticado con vehemencia lo que consideran una persecución política en su contra, argumentando que las investigaciones están motivadas por intereses políticos opuestos a los suyos. Han cuestionado la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia y han llamado a reformas judiciales para garantizar lo que ellos ven como una verdadera justicia. La relación entre Uribe y la Corte Suprema ha tenido un profundo impacto en la política colombiana, polarizando aún más a la sociedad entre quienes apoyan al expresidente y quienes buscan justicia en casos de corrupción y abuso de poder. Este enfrentamiento ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta Colombia en términos de reconciliación política y fortalecimiento de sus instituciones democráticas. Si los señores de la minga indígena vienen aquí a presionar, pues nos va a tocar organizarnos a nosotros también y el señor Gustavo Petro va a tener en sus manos una guerra civil. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.